qué tal mis amigos de olores y sabores miren esta pizza camarón pulpo calamar almejas mariscos de todos sabe nos la prepararon en el desierto un restaurante que les comienzo a describir en este momento vean este asado es una pieza de peliway llegando al punto perfecto en esta cocina se trabaja rápido porque no hay tiempo que perder listo la carne está de toque y sin duda está sabrosa porque la han preparado de una manera única como lo hacen en este local llamado el desierto todas van sazonadas todas van marinadas y todas se van recordar en un poquito de ajo siempre nutridas en cacerola salteada con un toquecito de vino pero esta carne no es para un plato sencillo es lo fuerte de una pizza que se inventó hace algunas semanas emilio un joven que ha decidido reinventar su negocio preparando pizzas fuera de lo común entre ellas la de peliway es decir con carne de este animal que en pocas palabras es una raza de oveja el peliway lo hacemos asado verdad con especias lleva lo que es una salsa de costillón verdad que es una base de un hueso de res se le pone lo que es consomé pimienta cebolla y luego pasa lo que es adherirlo a la pizza aparentemente la preparación es fácil pero tomemos en cuenta que emilio hace todo desde cero para ofrecerle a sus clientes pizzas artesanales como era de imaginar se utilizan quesos de la mejor calidad y vegetales frescos que hacen buena combinación con el sabor único del peliway como resultado final se tiene esta pizza véala en serio está exquisita pero no es todo entre las novedades del menú también hay otra pizza y es la de ternera carne suavecita previamente marinada y luego asada también a las brasas se corta en trocitos y luego se colocan en la base de masa para que en cuestión de 10 minutos esté lista igual va a base de una salsa especial de la casa que es de costillón siempre lleva su cebollita lleva consomé pimienta se va salteado verdad de igual se adhiere la pizza siempre con la base de pomodoro lleva lo que es que es vegetales se trata de platillos que nacieron al interior de este restaurante ubicado en colonia la gloria de mexicanos se llama el desierto y está en la calle principal dos pizzas que están ofreciendo con el fin que los clientes puedan disfrutar algo más allá de lo tradicional y según cuentan los chefs están a punto de ampliar la variedad nuestras pizzas vienen como las pizzas vegetarianas que vamos a tener dentro de poco la pizza melanzana que debe la jana la de zucchini empezamos a hacer una variedad alta y grande para que nuestros clientes puedan armar ellos pero este lugar más allá de las pizzas se ha caracterizado por los asados que ofrecen todos los días un menú amplio que poco a poco están innovando los chefs y lo mejor de todo es que muchos de los platillos son exóticos punto que le da un plus adicional a el desierto con imágenes de eric alfaro y juan castellanos julio que vará olores y sabores hoy sí con permiso pero no me iba a quedar con los deseos de comer rico sabroso y conste que esta es otra pizza ya se las describiré mientras tanto quiero contarles que emilio es la segunda generación a cargo del desierto hablamos de un emprendimiento familiar que siempre se caracterizó por servir deliciosos asados pero que por supuesto también les presentaré en cuestión de minutos pero antes sigamos hablando de pizzas emilio nos contó que como cliente se aburrió que en todos lados ofrecen las mismas pizzas así que decidió ir más allá la intención es marcar la diferencia en todo el sentido de la palabra y poco a poco lo está logrando un día un cliente le pidió una pizza con ingredientes de uno de sus platos fuertes y como de complacer se trata le dijo que con gusto se la prepararía lo hizo y quedó calidad según su relato eso lo motivó a seguir trabajando y pensando junto al chef dublas en crear más sabores como ellos dicen claro sostienen que aparte del ingenio la calidad de los productos manda para el buen sabor intentamos no no ocupar el producto como normalmente lo llaman tradicional verdad salir un poquito de ese ámbito que no sea tan tan común algo que la gente puede decir llevamos hay eso ya lo he probado entonces es cierto hay especialidades que son como en de por ser italiana pues llevan su peperoni su jamón su salami verdad pero en este caso estamos agregando especialidades que el cliente puede decir yo quiero una pizza de conejo se la hacemos o sea el cliente si él quiere una especialidad que nunca ha probado pero quiere intentar con nosotros probarla pues en este caso pues le estamos dando la oportunidad verdad que que se acercan a nosotros nosotros poder recrear lo que ellos desean de gustar en ya que la gastronomía es amplia con base a ese pensamiento seguiremos hablando hoy si de lleno sobre la preparación de pizzas y le daremos una refrescadita a la deliciosa pizza de pelibuey sinceramente con sólo ver la preparación de la carne esto emociona es que una buena carne asada ya se ganó el título de calidad entonces imagínese esta misma carnita como ingrediente macizo de este platillo verdad que ya la hicimos cuando la carne está asada como se debe se procede a picarla previamente ya se tiene la base preparada y con delicadeza se coloque en ella el ingrediente del que tanto estamos hablando obvio no es lo único que lleva va con una base de una salsa pomodoro que es totalmente italiana y va con sus vegetales y su queso ojo hay algo que no debo olvidar así que lo diré desde ya en el desierto trabajan con dos salsas que son la base de todo se utilizan en todos pero así como lo escucha en todos los platillos que venden y las pizzas no son la excepción una de ellas es la salsa de costillón no puedo revelarle cómo se prepara porque entonces quedamos mal aquí con los amigos pero sí puedo decirles que es un lujo de salsa prácticamente sirve para marinar según nos dijeron y lo reitero es propia del lugar pero además debemos destacar que la salsa que se utiliza para las pizzas es decir la salsa de tomate no es común y cualquiera está elaborado con técnicas de abuelitos y toques que se utilizan en otros países donde las pizzas son las reinas de la gastronomía son unos tomates hidratados verdad que lleva albahaca ajo lleva azúcar lleva lo que es consomé y lleva lo que es orégano con sólo escuchar llama la atención pero también quiero agregar más de otra pizza que les presenté en la nota principal hablo de la pizza de ternera también con carnita a las brasas y mezcla de vegetales que antes son salteados la ternera la ternera eso es como que es una carne muy blanda verdad comparación de todo lo demás del res verdad va igual va a base de una salsa especial de la casa que es de costillón siempre lleva su cebollita lleva consomé pimienta y se va salteado verdad de ahí igual se adhiere la pizza siempre con la base pomodora lleva lo que es que es vegetales ahí queda otra opción rica super rica pero si usted es amante de los mariscos entonces lo invito a prestarle atención a lo siguiente porque quedará picado resulta que emilio también decidió literalmente convertir una mariscada en pizza suena mero raro verdad pero en otras palabras eso es hablo de la pizza frutidimar pero sin duda estamos con la curiosidad de los ingredientes exactos verdad así que emilio por favor nos lo puede explicar verdad lleva calamar lleva almeja lleva camarón verdad y va salteada a base de vino se hace una crema una especie de crema de vino con siempre con ajo y cebolla lleva lo que sería verdad el toquecito de vino que es el que realce el sabor de los mariscos regáleme unos segundos le dejaré esta pizza aquí para que vea cómo queda ya está lista a poco no se le antoja comerse unas cuantas porciones no me salga diciendo que no porque costará que le crea para los amantes de las pizzas este bloque sin duda está quedando de respeto lo digo por las opciones que le estamos presentando pero me falta una más y se llama el bajón en lo personal esta es una de las que más llamó mi atención y es por los ingredientes emilio dice que parece un desayuno sobre todo porque lleva frijolitos borrachos nombre hoy sí con esto se nos termina de antojar vea estos frijoles se ven y doy fe que estaban sabrosos pero además lleva tajadas de plátano chorizo argentino jamón hierbas aromáticas y por supuesto que eso mucho que eso se hace la masa desde cero porque aquí procesamos la masa desde cero lleva lo que es levadura polvo para hornear sal azúcar lleva huevo verdad y pues la estiramos a mano es totalmente artesanal y lleva lo que eso salsa pomodoro como siempre qué buena qué pizza más buen si quedó con antojos entonces recuerde emilio y su chef están listos para atenderlo en el desierto emprendimientos ubicados en colonia la gloria de mexicanos y en el redondel integración de apopa es que en serio y lo repito si usted es amante de las pizzas este lugar es el idóneo para que lo visite solo o con los suyos y entonces ya se animó por alguna mire especialidades de la casa ahí le he dejado los contactos para que llame incluso en este momento puede ordenar o venga a este lugar para comer delicioso voy a pausa comercial y regreso con más comida aunque ya no existan restricciones de circulación el virus continúa entre nosotros si no es necesario no salgas evita bares restaurantes parques centros comerciales o asistir a eventos y concentraciones de personas si el virus está en ti puedes contagiar a tus seres queridos y personas cercanas se consiente no bajes la guardia sigue todas las medidas que las autoridades especialmente de salud te indican para salvaguardar tu vida y de los tuyos dios cuide a nuestro país y al mundo esta es una campaña de rsm red salvadoreña de medios no bajemos la guardia yo considero mi profesión un privilegio hablar en público es importante evidentemente no sólo para quienes trabajamos en medios de comunicación quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros directos concisos y precisos desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas es uno de los mejores regalos de nuestra labor si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes en tu blog o en tu canal de youtube o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional un vocero o un presentador de noticias este diplomado es para ti que necesitas actitud deseos de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños proyectar la voz entender que todo comunica nuestra vestimenta el maquillaje la postura el uso de los elementos técnicos micrófonos iluminación todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación aquí la pregunta es qué tan lejos quieres llegar en canal 12 nuestras mamás nos dan 365 razones para celebrar porque apoyan nuestros miedos te lo prometo todo estará bien hijo e impulsan nuestros sueños te va a dar otra oportunidad eres un excelente arquitecto porque siempre saben la verdad estás cometiendo un error y lo sabes y aún así nos demuestran su entrega y apoyo pero incondicional tenía tanto miedo de que fueras como tu padre pero eres peor a ver mamá o sea tú me tienes que apoyar sí te voy a ayudar porque piensan en todo tienes que comer algo ya vente y porque nos defienden a capa y espada si algún daño recae en mis hijos te arrancaré los pulmones del cuerpo continúa descubriendo 360 razones más en sintonía de nuestra programación felicidades mamá eres la mejor te toca Mariela no 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 tome cuatro cuatro ¿qué te pasa niño? la pelea ya va a empezar ¿por qué no es el control? sí fue uno de mis momentos favoritos al final de ese combate dale color a tu verano con RSM en casa y si usted pensó que lo había visto todo se equivocó mire este plato si le encantan los asados con esto le pegaré en el clavo semanas atrás en Hechos del Agro les presenté la producción de carne de peligüey recuerdo que los productores nos contaron que el consumo está creciendo en el país razón por la cual en varios puntos muchas personas le apuestan a la crianza de estos animales ahora sí tras ponerlos en contexto sobre los peligüeyes les cuento que en el desierto esta carne es toda una sensación ya la vimos en pizza pero es el momento de ver el plato que aquí venden les dije hace unos minutos que este restaurante se ha caracterizado por la carne asada así que en este momento harán gala del reconocimiento nosotros compramos el peligüey en canal lo congelamos una vez congelado se sacan las porciones de costilla todas las carnes se separan se manda a una carnicería a partir se traen aquí al negocio y ya se porcionan de 12 onzas por cada plato luego que ya está aquí la manipulación es la primera viene la hacemos filetear lo más delgada que se puede porque es una carne un poco gruesa un poco tensa entonces para que la carne mantenga siempre el líquido porque ya se corre sola para que lo mantenga más hidratado se congela esa es la preparación el método para tener la carne lista imagínese todo lo que se tiene que hacer para ofrecer el plato de peligüey a las brasas ya en la parrilla esto se ve encantador es un lujo en realidad la carnita super marinada llegando a la cocción perfecta importante saber que antes se prepara con mezcla de ingredientes que permiten el sabor característico en el desierto el peligüey es de los preferidos lo que pasa es que se trata de una carne que aún no muchos se atreven a preparar para ofrecerla al público en general no es complicado hacerla pero lograr el sabor perfecto es de pocos entre ellos está Emilio y Dublas se puede hacer de diferentes maneras pero aquí lo asado es lo que manda de ahí su preparación cuando el cliente viene y lo pide baja sobre una cúrcuma de ajo que es ajo molido ya sea con cilantro y sus especies que se le pone su consomé su pimienta luego de todo eso venimos nosotros que tenemos una salsa a base de costillón que es la salsa que nosotros hacemos es como una merma pero solo que es suave blanda y rica es una salsa líquida que eso hace que ablande el peligüey su sabor sea rico y no tenga ningún sabor malo lo que hace es como hidratarlo hidratar toda nuestra carne amigos la carne está lista solo vean que cosa más rica pero obviamente el plato no va solo hacen falta los acompañamientos y aquí también son al gusto del cliente según aclara el chef Dublas Torres que en materia de esta opción culinaria es quien lo maneja se le pone su choricito sus cebollines aquí pues le ponemos su chile verde asado sus tortillitas y ya lo servimos lo que es el plato completo como el cliente lo prefiera nosotros usamos más que todo un arroz una salada un chimol pero si el cliente viene y me dice lo quiero con vegetales con vegetales se le hace si el cliente viene y me dice mire solo quiero arroz solo arroz solo ensaladas es como el cliente lo quiere realmente es como que aquí al desierto se cocina es como el cliente quiere tremendo plato carnita asada más vegetales o lo que usted desee de acompañamiento pero llegó el momento de ponernos un poco costeros lo digo así porque nos prepararán una paella con barbaridad de ingredientes en realidad yo diría que esto es una doña paella ya verá ya verá todo lo que lleva primero cuando todo se tiene lavadito bien limpio se procede a saltear los mariscos van juntos y también otras carnes que hacen un boom de sabor cabe mencionar que todo lleva un toque de vino eso genera que el sabor de todo sea aún más exquisito según el chef cuando las carnes están se llega el momento de hacer la mezcla con el arroz es algo que estamos innovando en el desierto lo estamos innovando a través de dar un poquito más a nuestros clientes en nuestro menú entonces nuestra paella la valenciana la complementamos de lo que son conejos costillas de cerdo pollo con hueso chorizo seco del pastrami y lo que son los pimentones el chile rojo el chile verde el amarillo y la cebolla luego pasamos que le ponemos los moluscos que son el calamar camarón pequeño pelado camarón yumbo almeja jaiba una vez hacemos todo esto hacemos dos o tres libras de arroz blancos para poder nutrirlo nosotros con todo eso molusco y las carnes ahí está ahí tenemos la gran paella de restaurante el desierto como les dije al inicio es una mezcla de todo un poco mariscos y carnes que estoy seguro son del agrado de muchos algunos dirán que gran plato tiene razón así es pero si hablamos de grande no podemos dejar a un lado el plato que por mucho tiempo ha identificado a este lugar en cuanto carnes se refiere hablo del plato a lo desierto propio de la casa aquí si pensó que la paella lleva de todo dígame entonces que dirá después resulta que un día uno de los clientes le dijo al chef Douglas que deseaba un plato de bocas grande así nació la idea de ofrecer una opción que sería ideal para aquellos que llegan en grupo de amigos la preparación me encantó es que la forma en la cual marinan aquí es muy llamativa aún más al conocer los ingredientes que ocupan las carnes y todo lo demás se hacen en el momento no hombre en esta cocina se trabaja con una agilidad sorprendente y ver como poco a poco el plato va agarrando forma es genial esta opción es de respeto como ya lo dije y lo verá para decirle que toca ponerlo en dos o tres platos por la cantidad lo que lleva costillón de res lleva chorizos de res alitas blanqueadas después van fritas también lleva lo que son chicharrón lleva también lo que son este los dos ceviches que es el ceviche de camarón el ceviche pescado se complementa del consomé de garrobo de la sopa de pata de la sopa de gallina lleva huevito duro lleva cuajada lleva las tortillas fritas que las tortillas de nosotros no son cualquier tortilla las tortillas de nosotros son sazonadas verdad y así es como nace el plato lo es cierto es un plato riquísimo que se los puedo recomendar que puede ser como para unas tres o cuatro personas porque es grande se los dije o no este plato es otro nivel sin duda alguna así calientito recién salido de la cocina es aún mejor que comidota las que se pega uno al optar por el plato a lo desierto preparado por una persona que siempre se gana el cariño de todos y no solo por ser un genio en la cocina el chef Douglas Torres tiene una gran historia creo que muchos ya se percataron que solo tiene una mano pero eso no es impedimento para que cocine de manera genial les cuento Douglas años atrás sufrió un accidente perdió una de sus manos y confiesa que pasó mucho tiempo frustrado sin embargo un amigo lo motivó a seguir adelante y con palabras de aliento superó lo que sentía se rebuscó y con ingenio se coloca un cuchillo en su parte amputada así cocina y lo hace como los grandes lo que son dos metales yo tengo para una operación entonces pero yo al ponerme esto socado me hace fuerza en la mano puedo picar rápido o sea a veces nos equivocamos cuando pensamos de que por un accidente nos detenemos pero eso no es así porque Dios sabe cómo nos lleva y cuándo nos va a las cosas y sabe porque a uno no es que Dios lo castiga se castiga uno solo pero cualquier persona que esté así puede trabajar el chef dublas aparte de prepararnos platillos deliciosos nos comparte una gran enseñanza es una persona digna de imitar por todo lo que hace a diario para salir adelante una oportunidad necesitaba para crecer en la vida y aquí se la dieron así logró dejar atrás el amargo episodio del accidente que sufrió y si usted desea probar los platillos que elabora junto al emprendedor Emilio le dejo las ubicaciones del negocio lo mejor de todo es que también cuentan con servicio hasta la puerta de su casa estamos ubicados sobre la calle principal La Gloria en Mexicanos y también estamos ubicados sobre el redondel integración a Popa nos pueden encontrar en Facebook como desiertos asados al carbón y como desierto La Gloria y nos pueden contactar a los teléfonos que salen en pantalla y pueden hacer también si no nos quieren visitar en el restaurante y quiere que lleguemos hasta la comodidad de su hogar en toda la zona para central del San Salvador nos pueden contactar por medio de Whatsapp y le damos el servicio de delivery Emprendedores salvadoreños el talento culinario los tiene trabajando en estas cocinas y apostaron bien pizzas y carnes a las brasas son la especialidad y vaya que las preparan como lo planificaron de la mejor manera para que los clientes regresen en el desierto se come rico las imágenes hablan por sí solas de esta manera finalizamos una entrega más de olores y sabores pero antes quiero saludar a Doris Padilla en Isla Calzada San Luis La Herradura niña Doris nos quedamos debiendo un abrazo la semana pasada según me contaron también quiero saludar a Alejandrita Capacho hasta el refugio Aguachapán una niña que me ha invitado a comer panes rellenos dicen que la mamá los hace ricos así que al ratito le llegamos por ahí mis estimados televidentes a ustedes en el país y fuera de nuestras fronteras gracias por su fiel sintonía esto fue olores y sabores éxitos y bendiciones css css 10 css 1 0 0 0 0 0 0 0 Gracias.